Mariposita con Mario Centeno. Y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo horror, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes, en un mundo engañador, volvamos a los de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos, ni yo, sabemos cual se perdió, ni donde el bien ni el mal, tuvo un día final, y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche vendrás, mi corazón te ve, pero habrá de beber, mucho pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo horror, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes, en un mundo engañador, volvamos a los de antes, dame el brazo y vámonos. Ah, eu ficaria aqui até amanhã ouvindo o tango com você. Me diga uma coisa, meu querido.